Bueno pues buenas noches, buenas noches, aquí estamos, seguimos con la banda, la fiesta, el tamborazo, final de la loma Y este es Durango Frenzillo Aquí viene la Malisky Las llaves Tu madre te está esperando Mayela de Mena, María Palacio, buenas noches Tranquilio Martínez, pues aquí estamos Bien mis reyes Aquí está mi madre Acá está mi cabeza de pequena Guillermo Ramos, buenas noches Esos de la barra, saquen las primeras No te trajiste los micros Está bien, está bien Los Alberto Juárez Montelongo Buenas noches, ahí están Ay no más chiquitos, pa' que aplaudan Bueno pues así estamos nosotros en Zombete Zacatecas, México Donde sigue la fiesta Oiga, ayer no estuvimos, andábamos, gracias a Dios Andábamos trabajando, gracias a Dios Porque hay quienes no tienen trabajo, nosotros bendito si a Dios tenemos Bastante de trabajo Y eso me da pa' arriba Víctor Domínguez Chaco Díaz, Chaco Díaz, de Chicago ¿Cómo es, Mamos? Oigan nomás, diario De mi madre Saquen las caguamas Tómenle al tequila, tío Tómenle al tequila Saquen el tequila, el mezcalito Ahí están, andan tequileando Andan tequileando Estamos calentando Estamos calentando Víctor Domínguez Una canción, Chaco Díaz Yo les dije a Antonio Escobedo Saludos allá en Forbord, Texas Vamos a agarrar la banda Vamos a cooperar Miren Chaco Díaz Ahorita le están tocando al de esta troca Por eso me arrimé Que mulas soy Le están tocando al de esta troca Vamos a agarrarla ¿Qué les parece? Buenas noches ¿Cómo están? Ahorita es la estrada Venga, vete ahí corazón Allá va, mija, meterse Allá, mire Eres chiquita y bonita Eres mis Eres mis amores Miren Y el cabeza de Coquena Miren Panfarrón el vato Panfarrón Madre o madre Ya le ganaron Nadie sabe Pa' quién trabaja Ya me robaron Ya le ganaron Oigan Dile que era tuyo Que gracias Ay, le ganaron A la Malisky Bueno, pues Epitote Esos son pitos Pues vengase Vamos a calentar Vamos a calentar Vamos a calentar el ánimo Hijo mío Ya saben que donde está Chego Ramos Hay pedo ¡Cómosle! ¡Comandé, carones! ¡Ey! Tómenle, chupen Hagan lo que quieran Ay, mal ¿Cómo estamos? Buenas noches Malisky, te ganaron Hija Con el maquín Corro pa' allá Rita González Arriba el rancho Y hasta parece Que voy en el coleadero Arriba Mesillas El astillero Felipe Ángel A la estancia La parada Allá en mi tierra La colonia Orión Corrales La batea Y niño artillero Saludos a la raza En Pacheco San Juan de la Tapia La gente de Cerrito De Vergelito De San Antonio De Canutillo De Saucillo De San Rafael A la raza De Valparaíso Zacatecas A la gente bonita De Jerez De González Ortega Y la colonia Hidalgo De Charco Blanco Mis amores La raza La raza El rancho De San Pascual Y Vergelito De Aquiles De Aquiles De Cerrán Y ranchos Y sus vecinos Como Santa Rosa Y la Purísima Ay me quedo En lo de Mena Y si me queda Tiempo Me pasa El chorrillo Saludos a los chaveños Nicolás Bravo Cantuna y el Arenal San Antonio San Antonio De Terpetate Y el Y Barajas Saludos a la raza De Frío Ay no más Adolfo Hernández Arriba la parada Salazar Ponte a bailar Chaco Mica traigo Escolones Si los traigo Activos Están trabajando Están trabajando Así luce Sombrerete No es que le cayó Mami No es que le cayó Nada Ay que bonito Para disfrutar Un buen tequila Y abrazado De una buena morra O de un buen vato También Según sea el gusto Efectos de enfoque Las estrellas Yo en cualquier lado Me recholo Con la mano Yo en los peres Chilero Ramírez Vente a Zainalto Al cumple del director de obras públicas Acá si andamos Con todo el grupo Hasta que el cuerpo aguante Anda mendigo chilero Saludos a ti Obras Públicas Saludos a Misha Ahora si va la Maliski Eso Aguas conmija Sombrerete para el mundo Ay no más chiquitos No más que no hay caminar abierto Porque se les pierden las patas Ay Diosito Santo Compartan No me den estrellas si no quieren No se preocupen Señora no le haga lonche Saludos Francesca de Sombrerete Fuerte abrazo Ay no más Que recuerdos del rancho Cuando me pago Y le hagan las patas Desde el burro Mira aquella Bailando con su hijo Míralo Se duerme el péndigo Que a veces coquena Ándele Ay que bonito Se oyó Hasta medio Hasta medio escalofrío Bueno pues así está Sombrero de Zacatecas Es viernes Y es 3 de febrero Poco Se ven pocas bandas De hecho Es el primer tamborazo Banda ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Saludote Saquen el tequila Échame Pero acá compadre Acá Simón Sí porque aquí me dan agruras Sí Y se me olvidó El peto bismol Allá viejón Acá vénganse Simón No hombre Mija Suelta el celular Hombre Van manejando Con el chingado celular Aquí mero compadre Aquí mero Simón Bueno paisas Pues vamos a empezar Nosotros el desmadre Cierro esta imagen Y abro la otra Andamos Nos cambiamos de casa Nos corrieron De aquel lado paisas Nos corrieron Los motelos para allá